Pues efectivamente esta era la película favorita de George Romero por encima de todas las demás, aunque entre las diez que él citaba pues las citaba por orden cronológico para no quedar mal pero en muchas ocasiones, en muchas entrevistas siempre que tenía la oportunidad remarcaba que fue sobre todo la película que cuando la vio le decidió a dedicarse al mundo audiovisual y al mundo del cine quedó profundamente impactado los cuentos de Hoffman, de Michael Powell y Emeric Pressburger sin duda dos de los cineastas, sobre todo Powell pero tampoco hay que menospreciar sus colaboraciones con Pressburger más importantes de la historia del cine, no solo del británico sino del cine en general y del cine fantástico y de terror también no deja de ser una traslación a la pantalla de la ópera de Offenbach basada a su vez en los relatos más famosos de Hoffman de Ernest Theodor Amadeus Hoffman, uno de los grandes clásicos de la literatura fantástica y de terror inspirador a su vez de Edgar Allan Poe y ahí empieza todo pero aparte de eso, obviamente Michael Powell fue también el creador en 1960 esa fecha tan importante de El fotógrafo del pánico que es junto con Psicosis sin duda una de las fuentes de inspiración del terror moderno para directores como Romero y los demás a los que me he referido anteriormente hay una cosa que sí tengo muy clara y es que esta película que hace bastante tiempo que no reviso preparando la charla me han entrado muchísimas ganas de volver a verla porque efectivamente tiene una cualidad surrealista y alucinatoria potentísima que sí que está muy presente en muchas de las películas quizás no tanto, aunque también en las de zombies, de Romero esa cualidad onírica que además incluso podemos rastrear en la presencia de máscaras a veces de payasos, incluso de los propios zombies tal y como Romero a veces los trata en sus películas yo sí que encuentro en ellos ecos de este tratamiento muy alucinatorio muy onírico, muy fantastique propio de la película de Powell y Pressburger y también de otros cineastas europeos que no eran para nada desconocidos de Romero como Fellini o incluso Antonioni pero sobre todo posiblemente Fellini e incluso también Pasolini de quienes adopta a veces algunos amaneramientos en las películas de las que vamos a hablar el caso es que esta película, como os decía llevó a Romero a la decisión bastante arriesgada viviendo en Pittsburgh de dedicarse al cine y lo primero a lo que pudo dedicarse obviamente como es el caso de otros muchos cineastas regionales fue a trabajar en la publicidad y a realizar pequeños films publicitarios o cosas para televisión una de las primeras cosas que hizo fue precisamente un episodio de un programa televisivo muy 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 popular en Estados Unidos que duró ni más ni menos que del año 68, 1968 hasta el 2001 un programa que se llamaba Mr. Rogers perdón, Mr. Rogers Neighborhood el vecindario de Mr. Rogers era un programa dedicado al público infantil educativo llevado por este personaje Fred Rogers que fue un hostis o un host americano super famoso especialmente obsesionado con los niños con la educación, con la pedagogía hay algunos mal pensados que luego han hecho algunas ligazones entre esta obsesión y algunos aspectos más o menos oscuros de su vida pero como no está nada comprobado y el hombre ya está muerto no vamos a ser aquí los primeros en decir nada feo al respecto el hecho es que en este programa Mr. Rogers Neighborhood en el año 68 aproximadamente muy poquito antes de hacer su película su primera película, su primer largometraje también Romero tuvo oportunidad de realizar un episodio y el episodio es muy siniestro y se llama Mr. Rogers Gates' Atonsilectomy Mr. Rogers se hace una tonsilectomía que es una operación en la garganta en las cuerdas vocales y tal para separar las amígdalas de no sé qué y no sé cuánto para, bueno, pues problemas de apnea problemas determinados no hay ninguna escena Gólez era un programa infantil quiero decir que lo primero que piensa uno es que va a haber una transilectomía en plan urgencias o en plan Doctor House pero no lo que pasa es que sí que todo el episodio es en un hospital es con este personaje este individuo Mr. Rogers que no deja de ser inquietante y está todo, claro, filmado con ese tono como objetivo al mismo tiempo infantil y documental que, bueno, que transmite una sensación muy extraña no he conseguido el episodio aunque se puede ver en Youtube pero no se puede descargar y de todas maneras mejor porque era muy agudido es decir, eran prácticamente 12 minutos de este hombre explicándolo su proceso de llegar al hospital las enfermeras, etc. pero no me he podido resistir a que veáis lo que era la intro del programa Mr. Rogers Neighborhood porque yo creo que sí que esta experiencia televisiva visual, audiovisual marcó profundamente ciertos aspectos de la producción de George Romero así que vamos a ver esa intro que es el último con un saludo que es muy importante